Me ven y me preguntan, ¿por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro, no lejos se nota que mi flow es caro Que con nadie me comparo, yo le llego inormal Me miran raro, pero a nada yo le paro No sé cuánto valgo, no sé que soy caro Esto aquí soy caro, antes mami decía, esto es caro Esas frutas se acabaron, yo soy fama Durand Yo la cojo y voy pa'l lado, como si fuera un disparo La regla yo la rompo y la reparo, yo sé que ese culo es caro Lo mismo bebo amor, que bebo guaro, tú eres otra vez me preguntalo ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplo que jodio manía Por conocer yo y no te pasa su panía Hasta que no te pulmonía Y acepten cojones porque no contestan Sorry, no quiero hablar con usted Yo tengo la salva también en el palo Por eso cuando dejo la máquina en el palo Se ven y me preguntan por qué visto caro Tú no ves que yo soy caro A lo mejor se nota que mi flow es caro Que con nadie me comparo, yo le llego inormal Que me miran raro Pero nada yo le paro Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro Que para ti soy caro Y ser feliz nunca me ha salido caro Ahora veo en todo claro Con dinero, sin dinero Y todo es caro Y con nadie me comparo Yo le llevo inormal Me miran raro Pero nada yo le paro Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro Yo sé que soy caro La prueba y no La prueba y no Yo sé que soy caro pta La prueba y no Lo ha salidoes La prueba Ya Laette La! Yep 曲